¡Suscríbete al canal! 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 Corre amigo, let's go Está costando, yo pensaba que iba a ser más facilito y tal No, no, me está costando un huevo y medio Vale Hostia, esa hay que ver a esa esquivar Y nada, hemos tenido mal timing simplemente Fuera No me creo que no haya saltado eso Es que no me estoy creyendo, tío No se ha enganchado el papu Vale, está que así, vale, va a crack Hostia, si me pega el de el otro lado, es que esto no vea, tú Está complicado que te cagas, eh Te lo digo Hostia, pensaba que se había quedado sin bala, tú O estaba en proceso, vaya Venga, ahora sí Creo que lo voy a hacer muy rápido Soy un poco inquieto en ese sentido Bueno, pues dame fuerte, eh Dame vida a Sikker, amigo Y me mata el del otro lado Es que esto no vea El juego no me acuerdo cuánto costó Eran 24 y si lo reservabas Creo que eran 17 euros o cosas así, la verdad Me pega, es complicado Vale, a las veces Claro, si te cagas sin bala, pues esto hoy se sabe Pero si no, pues Es que me lo moco Es que soy muy tonto Oh, salvadita Salvadita, que el periño del sur, salvadita Dios, que salvadita, papá Sí Bueno, primero tienes que entrar a la base Y mucho se ha cambiado Y... Tú has estado ya Salvadita extrema, eh También te digo De ricote salvación, tú No hay la ley aquí más Solo los maestros de Keymaster Puscando a todos por el lado Y gritando a las oraciones No lo sabías, no Algunos de nosotros no Hemos visitado la base Hace mucho tiempo Hace el final de nuestro tiempo La última mola mucho La aliada, la aliada Ahí para salvarse Hasta luego, amigo Me caga Es que es bien Lo quiero hacer rápido Porque de eso va el juego ¿Qué se puede pasar? Vale Vale, es que antes he ido En una dirección que no era, la verdad Vale, venga Vámonos Eh, por aquí, eh Por aquí Hostia, no Por ahí no Hostia, milagro Sería imbécil Claro, me he tirado Cuando estaba el puto láser ese Es que el láser ese me hubiera destruido La amoleado, la amoleado, la amoleado La amoleado Qué pelado, ¿no? Vale Qué chido de eso Hostia, bueno, hay que ir peli mal lento Vale Que rápido, voy acelerado, eh Mi mente está muy guapa A la misma Esa esencia de la hermosa y las bombas de bombas de hiperpónicos, así que, incluso si los niveles sufrirán, Mara no puede cuidar a todos, incluso si quisiera. Algunas han decidido volver a la guerra, mis padres, sus padres, ¿sabes? Ellos no estaban afraid de hablar contra Mara y nos recordar que las cosas solían ser diferentes. La resistencia empezó porque algunos de nosotros recuerdan el tiempo antes de la guerra. Eso de ponerse a ir por cualquier lado. Ya en cheno. La cámara la verdad es que hizo lo mejorcito, además estaba ahí... Está mal, está guapo, hostias. No, era que tenía que hacer, tío. Ah, tenemos que ir bajando. Ah, pues no me he dado cuenta, eh. Estaba ahí un poco paniqueando, pero... ¡Paniqueando yo jamás, chaval! ¡Hostia, se me ha tirado! Ah, no pasa nada, es aquí. Vale, ahí no tiene pinta de que sea, ¿no? Eh, mira, ahí hay algo. Va, ya paso. Ahí había alguna cosa, ¿vale? Allí. Ya se va a quedar ahí. ¿Y ahora qué coño tengo que hacer, tío? ¿No puede quedar ahí? No sé dónde era, eh. Ah, me deja aquí. Es por aquí 100%. Es que tiene toda la pinta de que hay por ahí, eh. Ah, hostia, vale. Lo acabo de ver ahora, juego. No me he dado cuenta, eh. No me he dado cuenta, tú. De que tenía ahí un pequeño... ¿Viene uno para abajo? Sí. A ver, ahí sí viene. Joder, me caigo. Es que se ve indecido en veces, eh. No, 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 no. Van saliendo, claro, es que esto es como una cosa extraña. Vale, y ahora de aquí tenemos que... Tenemos que ir a este, me imagino, ¿no? Vale. Vale. Tiene que ir a otra vez en adelante, ¿no? ¡No, no! Tiene que ir a otra vez en adelante, ¿no? Mucha de las llaves están locales y nunca van a vay. Esto es un desastre. A ver. No, me muero Es que no tengo ni a donde tengo que ir, gente Estoy súper lioso, ya que me muero ya Vamos a entrar al bloque este, pero luego del bloque este hasta donde tengo que ir A tope abajo No lo sé, no tengo que ir Vale, es por allí, ¿no? Esa mierda Porque voy a re ver que te caga Vale, es por allí A ver, vale, vale, hay que hacer una cosita ahí un poco rara, vale Ahora esto va abajo, ¿no? Vale, vale, ya sé cómo va, ya sé cómo va Vale, es que es un poco lioso si no te pones nada, eh, lo digo Vale, espérate que no puedo matar a ese Espérate, este tiene más bala que antes, eh Vale, ¿dónde está conectado ese? Vale, está para allá Aquí, para allá En serio, vale, está en serio, vi Vale Mira cómo me chufan los cabrones, eh Lo digo en serio, madre mía No, la he liado, no pasa nada No podemos, ahí tenemos Joder, hermano No pasa nada Bueno, sí que pasa, sí Sí que pasa porque encima me va a pasar eso, casi la primera Bueno, me va a pasar eso la primera y no sé ni cómo, no te digo No llega ahí arriba, tío De primeras, de primeras no llega ahí arriba Te matamos ya a la por de cero Vamos que subimos arriba Vamos que subimos arriba Vale, espérate Es que me ha dado Pero si se ha metido dentro del mueble Eze La bala Vale, está aquí, ¿no? Sí, vale Vale, me falta uno Me falta aquí No sé si está abajo En el mapa me pone que tengo uno para aquí Para abajo A ver No, hasta aquí ahora Ah, what the fuck Vale Esta, si, esta, si Están todos heading towards Omid Estación Estar en el elevador es going to be tricky Wait ¿Qué? Algunas de sus unidades han cambiado el curso Están ¿Vengan de vuelta? No exactamente Dime un minuto Madre mía, ahí apurando al límite Siempre está fuera de su profundidad Incluso en todas las fuerzas ¿Por qué crees que ella puede ser un pelvista beyond me? She wants to fight It takes more than that to be useful Jack, I've intercepted the keys were They're planning to shut down the sector of air filters What will that do? Ah, me quemí, papá Ahora sí Llega la purificadora de aire Llegaremos Vale, mira como voy a ir calculando en el aire Voy a ir reduciendo un poquito Vámonos Vamos Pasamos de misión aquí ya Si, esta si 29 muertes Pues pocas me parecen también la verdad What the fuck